En la actualidad, muchas personas alrededor del mundo viven el rechazo, la discriminación e incluso algunos han perdido la vida por el hecho de pertenecer a otro país. Es por eso que hemos creado Antonia, una historia que usa concientizar y enviar un mensaje de integración y apoyo para los inmigrantes radicados en Colombia. En medio de su travesía se encuentra cara a cara con la indiferencia y el odio de algunas personas. Sin embargo, ella, optimista, espera que la vida pueda traerle mejores momentos. Quiere encontrar un hogar donde no existan fronteras entre nosotros y podamos vivir, soñar y crear juntos, bajo un mismo techo. En cada esquina hay uno diferente. Siempre están en todas partes. Uno no puede hacer nada porque encuentro uno en cada esquina, uno en todas partes. Y cada que pasa algo en la ciudad siempre tiene que haber un venezolano de por medio. Sí, claro. Y, por ejemplo, no entrar a la universidad a buscar un hogar. Pero hay gente tan ignorante. Entonces, ya que ven tras de la cama. Sí, no, mira, ya. Pues... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué emoción nos llamamos! ¡Hola! 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 Listo, felicitaciones, fuiste la última No, ahora casi ni llego Pero como así, oigan a eso Si nosotros estábamos acá esperando a nuestro juju Y le dan la oportunidad a esa venezolana, ¿qué tal? Pero ya va, que tienen que ver que yo sea venezolana Yo también tengo derecho Usted se calla, que usted acá no tiene ni voz, ni voto ¿Cómo es posible que puedas tratar a una persona así? Nadie merece ser tratado así, de esa manera Este es un punto de encuentro Este es un lugar donde debemos compartir con diferentes personas ¿Cómo te sentirías tú si te tratan así? Si tuvieras que emigrarme a tu país Mira, lo que podemos hacer es que vamos a esperar 15 días Y vuelves Vamos a poder tener la oportunidad de inscribirte Al programa de baile Incluso pueden llegar a conocerse Y hasta ser buenas amigas El odio a las diferencias del otro Es el abandono y el rechazo de nuestra propia naturaleza humana ¿Y tú? ¿Qué propones hacer para evitar la xenofobia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina